Buenos días con todos los seguidores de Voz Perú TV. A continuación mencionaremos las tres noticias del día. Primera, ¿qué pasa con Eduard Cinfante? Según Idice, en el ranking publicado en el mes de julio, el alcalde de Carmen de la Legua está último entre los burgomaestres en nuestra provincia constitucional del Callao. A ponerse las filas, Eduard Cinfante, si estás trabajando, alguien no está haciendo bien su labor. Segunda, nuestras felicitaciones al alcalde Rodolfo Adriancen y su gestión. Siguen dando duros golpes a los delincuentes. Ayer, el serenazgo y el escuadrón de emergencia capturaron a sujetos que tenían armas de fuego. Esto ocurrió alrededor de las 7 de la noche en la estación Grau. Dio la alerta de una mototaxi con dos sujetos que estaban rondando por la zona. Rápidamente fueron intervenidos y les encontraron armas de fuego. Por eso tuvieron que trasladarlo a la comisaría. Tercera, ayer el alcalde de Ventanilla, Jovinson Vázquez, y el alcalde del Callao, Pedro Espadaro, inauguraron un hermoso parque, Don Bosco, en Ventanilla Alta. Así, da gusto ver cómo las autoridades juntos trabajan por el Callao para el beneficio de todos los chalacos. Hasta aquí amigos, las 3 del día de hoy. Para la ampliación de las notas, vean nuestras redes sociales Voz Perú TV, conectados a ti.